Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hacer reto y espero les guste. Miren, aquí están los papelitos de los retos. Voy a empezar a mover los papelitos. Voy a agarrar un papelito y el papelito que salga, eso voy a hacer. Estos retos yo no los elegí, los eligieron ustedes. Voy a sacar un papelito y el que me salga lo voy a cumplir. Voy a tomar algo helado. Yo elegí tomar coca y así me la voy a tomar. Este no fue tan difícil. Vamos con el siguiente reto. Ojalá y no me toque algo extraño. Comer picante. Ahora me voy a comer el picante. Reto cumplido, vamos con el siguiente reto. Comer succo. Siguiente reto. Tomar una cucharada de limones. Reto cumplido. Bueno amigos, esto es todo por el video. Me divertí mucho y espero que les haya gustado. Comenten parte 2 y comenten si quieren otros videos. Dale like, comenten y suscríbete. Suscríbanse. Suscríbanse, hasta luego, bye.